qué tal amigos bienvenidos a este vídeo en este vídeo voy a reempacar esta Titan 400 que está muy mugrosa también le voy a dar una limpiada nunca he reempacado una Titan es la primera vez que lo voy a hacer ya tenemos mucho con esta esta la agarre de hecho en una tienda de segunda y la agarre muy barata compré dos iguales y pagué 400 dólares por ellas no miento 600 dólares por ellas por las dos tenemos en 300 dólares ya le dimos bastante uso por esos 300 dólares ya desquito lo que me costó pero pues ya no está sostenido la presión y lo que voy a hacer va a ser empajar reempacarla aquí tengo este kit dice en internet que es el kit 400 y 500 este dice 400 y 500 es para los dos me imagino que es para la 440 también no estoy seguro la verdad así que voy a desarmarla y ya de ahí voy a mirar qué es lo que se necesita ahorita que vea bien qué es lo que necesito para la herramienta para desarmarla les digo y les voy grabando el proceso en cámara rápida para no hacer el vídeo tan largo y ya me detengo un poquito en el reempacado voy a empezar por remover la manguera para poder quitar toda la tapa de enfrente esto no creo que sea necesario para empacar pero lo quiero hacer para tener para poder quitar todo esto para limpiar todo esto para limpiarlo arriba tiene un tornillo en esta perilla de regular la presión esta la voy a echar al agua y todos los tornillos los voy a poner aquí en esta de metal los tornillos aquí en esta de metal todas estas piezas van a ir al agua caliente aquí tenemos más tornillos de cruz creo que no más está pegada en la pintura así es esta la voy a entrar al agua caliente desde aquí podemos ver que está demasiado mugrosa con pintura seca está muy en muy malas condiciones voy a darle una limpiadita con un cepillo de alambre la voy a estar limpiando toda voy a ver si puedo remover también esta parte de atrás para limpiar para limpiarla tenemos un tornillo por la parte de aquí detrás para el reempacado todo esto no creo que sea necesario esto lo voy a hacer para limpiarla tiene mucha pintura los tornillos tenemos otro tornillo por acá abajo necesito ver como remover los cables este tiene parece que este tiene que salir así por la parte de abajo le metes el desarmador tiene unas cuñitas que sostienen que sostienen ahí está que sostienen el apagador si van a remover cables les recomiendo que tomen foto porque luego ya no se ve uno donde van de esa forma no hay error vamos a desconectar los cables son nomás chuponcitos vamos a dar una limpiada al apagador y esto sale así ese es el motivo por el que la quería destapar está super muy grosa por dentro también voy a entrar el agua caliente si si ven como está el motor todo este polvo me gusta darle una sacudida con cuidado el ventilador no sé si se puede remover con un desarmador largo no le vamos a hacer presión por atrás para ver si lo podemos quitar con cuidado de no quebrarlo es todo nomás entra la presión no tiene ningún tornillo sosteniéndolo y también le vamos a dar una limpiada aquí le voy a soplar voy a dar una sopleteada una limpiada todo esto de aquí con cuidado todo lo que friega las máquinas ya con el tiempo a esta nunca se le había hecho una limpieza ni reempacado estas maquinitas duran muchísimos años como les digo yo la agarre usada y ellos la pararon porque no les jalaba y no nomás era despegar las las canicas los balines fue todo lo que le hice yo y ya jaló mucha gente no sabe que solo con destaparle aquí y limpiar el balín es todo lo que se ocupa hacer para hacer las que funcionen otra vez no les voy a mostrar toda la limpieza para no quitarle su tiempo a los que quieren ver nomás el reempacado pero esto es lo que le voy a hacer a toda la máquina ok le voy a dar una buena limpiada y ahorita les vuelvo a grabar esta es la tarjeta madre esta es la que controla toda la máquina a esta no le voy a raspar a esta simplemente le voy a soplar a ver que tanto le puedo quitar aquí me falló el audio aquí lo que estoy haciendo es remover la manguera de retorno o la manguera de prime no era necesario primero intenté quitarle la manguera del pedacito donde viene metida pero terminé más bien quitándola con la llave esto no es necesario para reempacar simplemente yo quería revisar todo por eso le quité todo eso de ahí la desatornillé y la puse por un lado como les digo no es necesario para reempacar pero todo esto lo estoy haciendo para revisar bien la máquina que no esté tapada la manguera de retorno terminé ordenando la manguera de succión porque se le miraba mucha pintura pegada ahí la saqué intento limpiarla pero una vez que miré dentro de la manguera se le miraba pintura seca por dentro como como no se ve en la cámara pero es este como cuajos de pintura entonces mejor ordené una manguera y también un pistón nuevo el siguiente paso que hice fue remover el tornillo que sostiene el perno el perno que viene sostiendo el pistón y una vez que le quité ese tornillo quité el pernito y luego también removí la pieza que hace que sube y baje el pistón esta no es necesario para reempacar pero yo la removí aflojé la tuerca también de la que sostiene el pistón o la que sostiene los empaques donde va el pistón es lo que estamos viendo ahí aflojo la tuerca y es es un poquito difícil quitar esa tuerca sin sin quitar la pieza de arriba por eso decido quitarla y también para engrasarla y limpiarla porque estaba muy mugrosa la pieza de abajo simplemente nomadla desatornillas ahí pones la máquina como se te haga más fácil trabajarla esa nomad la desatornillas esa es donde vienen los empaques o donde se conecta la manguera más bien una vez que la remuevo miro que viene otra pieza en ese tubito que removí pero estaba muy pegada intento quitarla de varias formas y no funciona entonces lo que hago la aviento al agua después de que le intento pegar y no sale estaba todo muy pegado por falta de lubricación en realidad no no le estábamos poniendo aceite a la máquina como debemos ponerle intento con una tabla y con el martillo de goma y no sale y decido nomás aventarla al agua caliente para que se empiece a aflojar todo aquí continuo removiendo la tuerca ya una vez en la pieza de abajo y miro que está un poquito difícil porque pega en esta pieza de arriba es cuando decido remover la pieza de arriba compre unas pinzas para este tipo de anillitos en la Harvard Freight es unas pinzas muy baratas e intento removerlos y jalo para ese para ese seguro pero se doblan para seguros muy duros pero si funcionan muy bien ahí lo que hago nomás agarro el segurito y fácilmente lo remuevo ahí está el segurito con estas pinzas son baratas les digo pero como no las utilizo mucho si me funcionan para este tipo de trabajos en los seguros que no son muy duros una vez que le quité el segurito simplemente estiras esta pieza para afuera está ya quitada lo que hago la limpio y la engraso antes de ponerla así ya fácilmente removes la tuerca es más trabajo pero si se puede ya salió este lo voy a echar al agua creo que no se estaba escuchando nada de lo que estaba diciendo les había mostrado estas pinzas que las compré en la Harald Frey traen 5 piezas son para quitar el segurito que les mostré ahí ese tipo de seguritos acá trae otro para el valero pero si no se lo voy a quitar vamos a quitar el perno o el pistón vamos a darle un poco hacia abajo se movieron aquí salió ya uno voy a poner el empaque de arriba primero creo que es este se parece mucho al que quité voy a echarle algo de aceite el empaque trae grasa pero aún así le voy a echar de arriba aceite para que resbalde más bien bien aceitado eso este empaque tiene una curvita para abajo que es parecido al que quité entonces este nomás lo vamos a empujar ahí con cuidado vamos a empujar la tapadera roja hacia abajo ahí está parece que entró hasta abajo vamos a empujar la tapadera roja que salga hasta abajo vamos a poner este que es el que traía ya lo limpie no voy a terminar de armarla voy a encargar una manguera y un pistón nuevo pero quiero terminar de reempacarla así ya nomás espero que llegue la manguera la manguera y el pistón nuevo la manguera la voy a reemplazar porque se ve que la la que la que traía ya tiene demasiada grumos demasiada pintura seca y la verdad pues eso le va a afectar porque no deja que salga bien la presión como debe salir entonces voy a voy a nomás a terminar de reempacarla a ver como nos queda el otro empaque aquí lleva dos empaques traía estos dos ahí dentro del kit veo que hay dos similares unos cuadraditos y el otro es redondo estos son los viejos y estos son los nuevos esta es la parte que va hacia arriba echale algo así vamos a poner primero el más grande luego el más pequeño ok el grande queda en la primera línea y el pequeño queda hasta abajo vamos a ponerle el balín primero lleva esto así ok esta pieza tiene un un resaque ese resaque va a ir por abajo y vamos a meter el balín y al último va esta pieza con los agujeros para arriba si se va a escuchar un poquito diferente el audio porque se descargó el audífono pero aquí está el empaque que no había sacado ok esos son los empaques que no había sacado así vemos como está aquí yo pienso que esto ya es el desgaste que ya tiene si viene ahí estaban bien pegados tuve que meterle un desarmador y empujarlos hacia afuera ya le limpie ahí ahora lo que vamos a hacer tiene un lado planito así y otro tiene un poquito este ángulo como yo veo que que estos tienen el ángulo pequeño para abajo ese está demasiado grande pues le voy a le voy a tirar con el ángulo este para arriba a ver a ver si funciona eh vamos a meterlos con cuidado con la vía este ángulo van a entrar bien presionados vamos a ponerlo vamos a darlo vamos a ir vamos a ir vamos a ir se rompió la liguita que traía voy a sacarlo sin dañarlo entró, pero entró mal se rompió la liga, voy a ver si las que tengo ahí le quedan tengo una de los empaques viejos y parece que sí le va a dar vamos a ver si le queda si le queda ahora nada más con que no me lo vuelva a romper ahí está si le quedó ahora solo esperemos que no lo vuelva a romper no sé si tengo más vamos a hacerlo igual otra vez, pero esperando que no pase lo mismo ahora si entró bien vamos a poner el otro igual el ángulo que tiene así como así adentro lo voy a echar para abajo y lo un poquito levantado hacia arriba este no va a entrar tanto ahí está ahí está ahí está les voy a mostrar les voy a mostrar cómo quedaron esta es la primera vez así que fue un poquito más difícil porque no sabía ni qué estaba haciendo pero ahí está ahí quedó entonces tenemos dos para que llegue el pistón el pistón va a entrar así hacia arriba con esto para abajo esto estuvo ahí pero como estaba así esta pieza va a ir aquí de hecho la podemos poner de una vez esta ya no importa porque ya tenemos esto armado también echarle aceite ahí está esto va así pero no la voy a poner todavía porque necesito que llegue el pistón para meter primero el pistón y luego ya esta pero esto va así vamos a meter el pistón y lo vamos a meter esta pero no la voy a meter hasta que no llegue el pistón ya que llega el pistón les acabo el video así que pues ahí se va a quedar hasta que llegue ya llegó la manguera aquí está ok esta es la manguera nueva y trae también la válvula para la manguera esta va aquí vamos a ponerla nueva ahí déjala ahí déjala ponla ya está bien está vamos a poner el pistón también nos llegó el pistón aquí está el pistón nuevo nuevecito ok mucho aceite ok ok por qué por qué pero no estamos vamos a hacer lo que va a ser un poco Un poquito más Ahí sí El perno no entró bien De entrar Vamos a ver Eso Un desarmador Para darle vuelta al antero del perno Ahí está, ya bien ¿Qué amor? Arreglando esto Se fue muy para abajo Vamos a pucharlo un poquito para arriba Un golpecito Ok Creo que ahí está Vamos a pegarle poquito al perno Ahí está Ahora vamos a ponerle Vamos a ponerle el tornillo que sostiene el perno Que no se salga Que es este con Con esta rondana Ok, ya tenemos esa parte Ahora vamos a meter Este También está armado Así va esto para arriba Vamos a echarle más aceite Tiene suficiente Pero Dino Basta Dino Ahora vamos a poner la manguera La manguera La manguera La manguera a ver si Este nomás se empuja Hacia adentro Así Hasta adentro Y Este es para sostenerlo Pero tiene que estar bien Hasta adentro Eso es todo Ahora sí Ahí está Ahora sí está Hasta donde tiene que estar Sí Esta manguera Va aquí Echarle poquito aceite Para aquí El filtro Nomás tengo este Que es de malla grande El blanco Sería el mediano Sería el que sería recomendable ponerle Pero pues este es el único que tengo Así que es el que le voy a poner También se lo cambié Estos filtros Tienen la rosca al revés A la vez que ponemos el filtro Como les digo Este tiene la rosca al revés Aprieta Hacia donde las roscas normales Aflojan Al contrario Ok Este no lo vamos a apretar Con la pura mano Al tope Para más que se pueda con la mano Ya Ok Ahí está Ok Para esta No sé cuál sea la forma correcta Pero yo Primero lo abro todo Lo abro Se doy vuelta Hasta aquí Está todo abierto Y una vez que está todo abierto Hacemos que esto Les muestro más arquitas Ok Esta pieza de aquí Tiene un indentado Tiene un indentado Este ve Entonces No sé si esta es la forma correcta O sea mejor Dale a la izquierda A cerrarlo todo Así Y ya ponemos Este En el cerrado Pero yo quiero Pero yo quiero Que tenga más presión Entonces voy a abrirlo todo No sé si sea lo correcto Pero así va Voy a calarle Y si Cuando le haga la presión No cierra Pues ya Lo hago diferente Vamos a poner esto Este tiene una guía Ahí Tiene una parte cuadrada Hacemos que Que se Que entre En En la parte de adentro Donde está lo cuadrado Igual Aquí Ahí está Y así ponemos el tornillo Ok Ya solo falta poner Los tres tornillos Y la manguera Tenemos un tornillo aquí En la parte de arriba Creo que ahora sí Ya quedó Una cosa que se me ha olvidado Fue apretar esto Ya la tenía Toda armada Bueno Me faltaba la manguera Pero me acordé Que no había apretado este Ok Ahora sí Lo bueno fue Que me acordé Antes de poner la manguera Pero ahí está Ya quedó armada Aquí está la manguera nueva Esta es la manguera Que tenía El motivo Por que se la cambié Es porque Se le mira Como que tiene Mucha pintura seca En la parte de aquí En esta curva Y se mira Mucha corrosión Mucha cosa Mucho feo Por ahí dentro No se alcanza a ver En la cámara Pero Le veo como que tiene Mucho Mucho cochinero Por eso decidí Encargar la manguera nueva Pero ya Ya quedó Le voy a dejar La misma manguera Esta Esta no se mira Tan mal Así quedó Ya limpiecita Ahorita les voy a tomar Unas imágenes Y les voy a dejar Como estaba Y como quedó Pero ya quedó así Esta manguera Es nueva Reemplazamos los empaques Y reemplazamos el pistón Fue lo único que se le cambió Y la limpieza Voy a meterle La agua Para Para calarla primero Y Ya les dejo Las imágenes De De como estaba Y Como está ahorita Ok Vamos a pasarle Primero agua Si funciona Enseguida Lo que van a ver Son las imágenes Ya al final Espero les sirva Este video Si tienen alguna duda Alguna pregunta Déjenme en los comentarios Como les digo Fue la primera vez Que hice este reempacado Y si yo lo puedo hacer Ustedes también lo pueden hacer Así que Espero les sirva este video Y Nos vemos a la próxima Gracias 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 por ver el video.